Las altas temperaturas registradas durante la tercera ola de calor han superado, como se lo fuimos contando en esos días, 40 y 50 grados en estados como Sonora y Tamaulipas. Cifras del gobierno federal señalan que del 19 de marzo al 21 de marzo, ocho personas murieron por las altas temperaturas. Sin embargo, en los últimos días el número se ha incrementado y a la lista de entidades con decesos se suman Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán. En Coahuila, la Secretaría de Salud confirmó el lunes 26 de junio la muerte de tres personas por golpe de calor, por lo que suman siete decesos en ese estado fronterizo. Cinco de los fallecimientos ocurrieron en Monclova, uno en Piedras Negras y uno más en la ciudad de Acuña. Ahora vamos a Nuevo León. La situación ahí es alarmante porque el servicio médico forense está rebasado debido a que en las últimas dos semanas ha aumentado el ingreso de cadáveres. La mayoría de los decesos han sido por infartos y coincide con el periodo de la ola de calor. En la semana inmediata anterior, es decir, la que concluyó este fin de semana, se registró un ingreso de 250 cadáveres para ser objeto de necropsia y la semana previa a esta se ingresaron 130 cadáveres. La mayoría de los fallecimientos, de acuerdo a estas autopsias, han sido provocadas por infartos agudos al miocardio. El aumento de muertes en la entidad también se refleja en las funerarias de Nuevo León, donde los familiares tienen que hacer filas para poder velar a sus difuntos. ¿Un fallecimiento por infarto agudo al miocardio podría estar relacionado con las altas temperaturas? Hablamos con un especialista. Yo lo que he visto en mi consulta aquí en la Ciudad de México es pacientes que tienen deshidratación por diarrea, vamos a ponerlo, que es lo mismo fenómeno, y cae en una falla renal aguda, por ejemplo, y falla cardíaca. Y el infarto tipo 2, que es secundario a algo externo al corazón, ya sea deshidratación o alguna inestabilidad hemodinámica. La Secretaría de Salud Estatal informó que se están investigando los decesos registrados durante la ola de calor. Además, detalló también que el mayor número de muertes se presentaron en la vía pública. Hasta ahora, la entidad ha reportado 185 atenciones médicas relacionadas con el calor. En Tamaulipas, la Secretaría de Salud confirmó 21 muertes por esto mismo, por estas causas. Los fallecimientos se han reportado principalmente en los municipios de Victoria, Reynosa y también en Altamira. El norte del país no es el único afectado. En Huetamo, Michoacán, el alcalde informó sobre nueve decesos por estas causas. Ningún médico le va a poner en su dictamen final, por llamarle a un suficiente médico, que alguien haya fallecido por horas de calor, pero son consecuencias.